un poquito ya que estemos casando pues la vida me hay que ir tanto en serio conéctolo, a lo menos que se como sea de serio no te la mano si no te la doy la playa, para nada que nada yo tu cuerpo de mi gana vista, doble dina no se repare lo que pienso hazte lo que no lo que implica es por eso lo cual le pico al cementerio tu pico es el único perfecto e incorrecto yo sí, bueno, lo jugado y le pico, estamos por Z por suerte yo me siento manejado de los problemas Pero yo porque hacer más críticos de opción de protesta Podría hacer falta si hablaba de cosas que no me dieran Si no te llamas a la hora de los pueblos de la mano No soy vivo y peor, si no vengo de todo un nieto Culpo de las normas, por el paso del universo Solo tú y lo cuyo por el que te dan todo lo bueno, me niego Soy un creador libre sin impregnismo De hacer lo bajo duro con el perito Como si se ha planteado yao Como si se ha planteado yao Esta ley existe en la arena del derecho Me hacía un autoría con el artículo de protesta Si no me interesa la política, no puedo escribir letras No puedo escribir letras, no puedo escribir letras Pero yo he dicho por cojones Que no puedo escribir las posibilidades que a mí se me acoje Estoy llenando a la boca rezando las que llamas tu dios Otra policía que pasiona aquí por la isha por el show Me rota, me ardebando en las calles y de la vida Que ya tuviera una herida que cumplió de una vida Se ha cometido, pero luego deja de la iglesia Esto no es un culo adentro que si no es así, entienda Te queja de que se vuelve el papel de todos los muñados Lo siento, yo ya que estoy en acción, siento que he exilado Y si quieres vivir en la vida en reggaetón Y si quieres vivir en la noche, yo no está barata Real es igual a lo que me salga de los huevos Soy gozo, perki, gozo, no cuando yo quiero Infúrítame, lo siento, no lo supo, me da igual Cada vez tú sabes que te la debas, pico de la caridad Mi verdad, como si a los vecinos y de carros La expulsión no tiene por qué es el falso Tenemos una tradición no tiene por qué es el falso Este es el falso ¿El falso no tiene por qué es el falso? ¡Suscríbete al canal!